Yo creo que hoy tu madre desde el cielo está muy orgullosa de ver lo guapa que luce, Shaila, estás preciosa. Háblame de tu vestuario. Bueno, mira, es un vestuario maravilloso de escala by Ashley Lauren, joyas de Elena Jiménez. Guatísima, me siento, es una noche muy especial, mucho talento por aquí. Tienes uno de los rostros más clásicos y más hermosos que conozco y me encanta cuando lo sacas a relucir de esta manera. Es un orgullo verte el cabello, el maquillaje, sencilla pero preciosa, como siempre. Gracias, de verdad, de corazón. Me voy a poner roja. Como mujer latina, ¿qué es lo que más te hace sentir orgullosa? Yo creo que el ver la evolución que todos tenemos, el cómo vas cruzando barreras, la música, el poder tener a tantos artistas, no sé, me hace mucha ilusión el ver hasta dónde hemos llegado y dónde vamos a llegar. Pues déjame decirte que de verdad que hoy le haces un gran honor a tu madre, que era una mujer elegantísima y preciosa y de verdad que te ves guapísima, guapísima, guapísima. Me imagino que ahora muchos hombres que están celosos por ahí como tu marido, ¿no? La mejor vestida del momento. Estamos aquí en una serie de la competencia. Del momento. Ay, la competencia. Gracias, Shaila. Regresamos con ustedes, chicas. Adelante, Giselle.